¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un vídeo log de una salida de pesca. Estoy entrenando porque voy a participar en un torneo de pesca el 19 de enero. Estoy aquí en el Camping Los Suizos, cerca del pueblo de Los Lagos. Estoy al lado del río Quinchilca donde va a ser el campeonato. Voy a empezar a preparar mis cosas. No se pierdan el vídeo en donde voy a hablar de la pesca al hilo, porque voy a aprovechar esta oportunidad, además de hacer el vídeo log, de enseñarles cómo. Comentarles que la entrada por persona cuesta cerca de 3 mil pesos. Yo voy a empezar a preparar ahora para después en otro vídeo enseñarles a armar un equipo de pesca a nivel. Así que bueno, espero que les guste este vídeo log. Ya les voy a mostrar el camping. Mientras tanto me voy a preparar. Ok, esta es la entrada del camping. Las cabañas son... valen 35 mil pesos. Por auto son 2 mil, aunque están cobrando por persona. Me cobraron 3 mil. Este es el lugar. Voy a dejar ahí en la pantalla para que vean el teléfono, que pueden hacer reserva. Tienen sala de pool, bordes de río, etcétera. Es más o menos cómo llegar. Lo pueden encontrar, yo lo encontré en Google Maps. Ahí a la derecha pueden ver la piscina, hay gente bañándose. A la izquierda el sector de camping. Hay algunos puestos ya reservados. Aquí en el verano hacen trenzas con piedras para las regalonas. Esta es la recepción. Ahí está Taka Taka. Tienen un kiosco. Vendenados. Venden de distintos tipos de cosas. Mostrarles aquí se estacionan los autos por el día y como les comentaba tienen cabañas. Estas son las cabañas. Me parece que hay dos. También hacen paseos de curso. Ahí está el río. Vamos a bajar al río a pescar a ver cómo nos va. Nos vamos a preparar. En este sector hay canchas de volei. Eso de ahí, no sé si está la cabaña o será donde vienen los dueños. Pero como es mi primera vez acá. Hay columpio. Hay una cancha de fútbol ahí al fondo. El más lugar es de camping por acá. Hay otra cabaña en el bosque. Yo por mientras estoy buscando dónde bajar al río. Ya es mediodía. Me demoré como tres horas desde Puerto Vara. Ando a 80 kilómetros por hora. Se lo recuerdo. No ando muy rápido. Pero mi idea es poder dar con el río. Miren, acá hay una cabaña más grande que se rinda. Como les decía, 35 mil pesos cuesta la rienda de cada cabaña. Tengo un lugar para hacer asado, terraza. Lo que no sé es por dónde bajar al río. Sectores de camping. Yo supongo que será por acá. Bueno, aquí está la bajada. Ahí al fondo, no sé si lo alcanzan a ver el río. Un poquito empinada la bajada, pero cero dificultad. Se ven bonitos lugares en el río para pescar. Nunca había estado pescando en este río. Ahora, bueno, aprovechando que es video log, pero para los suscriptores del canal que lo están viendo, voy caminando para que me comenten si es que el gimbal de la cámara está bueno y estabiliza bien la imagen. Todo lo demás está por defecto. Estoy filmando 2,7K lineal. No me acuerdo si a 30 o 60 frames por segundo. Cuando lo edito lo subo a YouTube, lo subo a 30 y espero que se vea bien. Es bonito el camino. Aquí hay una obstrucción, pero no sé si pueden apreciar ahí al fondo del río. Ya estoy acá en el río. Crucé ahí, pero había mucha corriente. Y ahí viene, ¿qué? Me cae el agua. Así que estoy secando todo. Me trago a los waders. Al banano no le entro nada. Así que bien por el banano. Y tengo todo repartido secándose. Espero que mi celular no muera. Estoy grabando con el audio de la cámara porque el grabador también se me mojó. Son gases del oficio como dicen por ahí. Así que voy a pescar un rato mientras se le explican las cosas. Y después sigo con los vídeos. Y para volver a cruzar de vuelta voy a agarrarme por ahí algún bastoncito. La corriente está muy fuerte y el piso está muy resbaloso. Y además uso bototo con suelas de goma. Lo que no ayuda mucho. Lo que sí ayuda a las suelas de goma a no difundir especies invasivas en los ríos. Bueno, vamos a pescar acá en este sector. Les cuento cómo mueva. Ya son las 5 de la tarde ya. He estado pescando este sector. Está bastante complicado porque el piso es demasiado resbaloso. Y como tengo zapatos de badeo con goma, con suelas de goma, ha sido muy complicado. Andaba con un palito que lo dejé un poco más allá. Pero está peligroso. Tengo que estar de vuelta en Puerto Varas luego. Así que yo creo que lo voy a dejar hasta acá porque tengo que todavía bajar bastante para poder cruzar. Y buscar un lugar donde cruzar, donde no volver a caerme. A pesar de que aquí el agua más o menos llega a las rodillas. Creo que queda de orilla a orilla. El tema está en que es tan resbaloso el suelo que si uno se queda quieto los pies se empiezan a deslizar por sobre las rocas. Entonces la técnica que voy a usar para evitar cerrar arrastrado. Voy a bajar bastante más allá. Y donde esté más o menos con una superficie decente. Voy a cruzarlo río arriba hasta en un ángulo de 45 hasta el otro lado. Acá no me conviene cruzarlo. Es probable que en estradito enero el río ya venga más bajo. Sea más cómodo pescarlo. Pero ya está empezando a entrar en tono. Para los que se estén preguntando, moscas que me sirvieron fueron variaciones de pesantel. Hay altos aves. Vi un martín pescador pasando. Bueno, no me resultó. Me tuve que venir nadando. Nadé como 500 metros. Pero el agua sí se pasó. Entró mucho, pero entró agua. Les recuerdo que no es sumergible. Me veía el nado piquero. Y se mojó todo. Está todo mojado. Oye, los tiros vueltas están estirando. Así que dos chapuzones en un día no está mal. Lo menos que pesqué. Como les decía, pesqué como seis truchas. Pero si se pegaron un chapuzón y tienen que nadar mucho. Esto no les sirve. Necesitan algo sumergible. En este caso esto es impermeable. El agua se pasa si se sumerge. El chapuzón de la mañana no fue tanto. Pero el de ahora sí. Está todo mojado. Incluso antes de subir por acá, por la bajada, tuve que sacarle el agua adentro porque estaba muy pesado. Igual que sacarme los huesos porque estaba muy pesado. Así que yo creo que me voy a ir con un polegón que tengo que el soncillo en el auto. Porque estoy entero mojado y no me quiero refriar. Estoy esperando a que se ventile todo un poco. Subir al auto y devolverme. De todas formas estuvo bastante entretenido. Lamentablemente perdí el chinguillo. Primera vez que lo uso sin el espiral que va amarrado. Bueno y con la segunda cabella lo perdí. Así que espero que alguien que ande por acá lo encuentre. Y si es que lo reconoce que me lo devuelva. Así es como se ve desde el camping. Bien bonito. Definitivamente voy a tener que comprarme zapatos de babeo con suelas de fieltro. Y voy a tener que comprarme estos chinguillos. Estoy viendo unos fishponds para ir a unos alternativos de fibra de vidrio. Que venden en Longcofries que tal vez me compren. Así termino un video de vlog mojado pero contento. Pesqué 6 truchas. Hace tiempo que no pescaba. Estuve probando la Reddington Hydrogen de 10 pies. Número 3. Bien. Estuve probando el líder para ninfa río. No sé. Estuve probando unas moscas. Me caí dos veces al agua para resumir. El río con mucha corriente. Pero sobre todo muy resbaloso el piso. Para que tengan cuidado. Me entopeé con los suscriptores del canal. Que también van a participar en el concurso. Saludos muchachos. Seguramente vuelva a venir para volver a seguir practicando. Incluso me contaban que un poco más abajo hay un cruce. Y que lamentablemente hay gente poniendo redes acá en el río. Para hacer daño, vender, no sé. Pero bueno. Bastante aventurado el viaje. Ya me voy retirando. Voy con la pura parca. No tengo nada abajo. No sé si... Bueno. Voy con calzoncillo. No es la primera vez que me pasa. Seguramente no va a ser la última. Lo único así que siento. Que lamentablemente perdí... Un chinguillo que me acompañó... Más de 10 años. Un copo bulliche. Esta vez no vamos a hacer una inmersión tan alta. Y seguramente me vaya con el que venden de fibra carbono en Lankoflice. Así que bueno. Eso es ahora señores. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.